Desde el mes de marzo hasta el 21 de junio, en eBiblio se han registrado más de 1.400.000 préstamos, es decir, el 85% de todo lo que se prestó en 2019. Si hablamos de los nuevos usuarios inscritos en 2020, se han registrado 122.000 nuevas altas, esto es, un 107% del total de los que se registraron en 2019. Como respuesta, el Ministerio de Cultura y Deporte a través de su Dirección General de Coordinación Bibliotecaria ha realizado una compra extraordinaria por importe de 390.000 euros, es decir, 58.000 licencias de unos 507 títulos de afición para adulto, infantil y juvenil. El servicio de referencia virtual Pregunte y las Bibliotecas Responde también ha registrado muchas consultas durante el confinamiento. Por eso, estamos hablando de 1.600 preguntas, una media de 16 preguntas al día, cuando en 2019 la media era de 12 preguntas diarias. Esto no hubiera sido posible sin el esfuerzo de todos los bibliotecarios que desde sus casas han atendido ambos servicios.